¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo las predicciones del mes de diciembre. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle, respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a cada uno de ustedes que siempre me dejan entrar en sus hogares y me dejan sus hermosos comentarios. Aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, les invito a que se suscriban si les gusta mi contenido. Y hablando de redes sociales, aquí les dejo cada una de mis redes, mis amores, para que me sigan. Bueno, mis amores, vamos a lo que venimos. Muchos de ustedes me han estado diciendo, Vieira, ¿qué nos espera en Panamá? ¿Y qué nos va a venir el último mes del año? Mes 12, mis amores, número 12. El mes de diciembre, dije, Dios de la vida. En la religión yoruba es un mes, es fuertísimo y un número fuerte, el 12. Mis amores, las cartas me están diciendo diciembre, último mes nuevamente, como le digo. Donde muchas personas vamos a tener el Dios en la boca. Personas, amores míos, que se han sentido, como dice esta carta, y más nosotras, las mujeres, que estamos como volando. Pero, ¿qué nos espera? Y ahora, ¿cómo vamos a terminar? Viene un cambio. Un cambio mundialmente, no solamente para Estados Unidos. Veo un cambio en lo que es Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador. Pero, mis amores, tristemente, como dicen muchos por ahí, no es que quiera ser negativa. Esta carta me está marcando. Va a ser un mes fuerte para China. Tenemos que cuidarnos. China no nos está pasando nada bien. En esta carta me dice, China cierra ese último mes con lágrima. Es cierto que hay un brote de neumonía. No se están sintiendo bien los niños. Pero también me está marcando que las personas adultas, y más también los mayores. Viera, muchos han dicho, ¿se va a venir para acá todo lo que está pasando por China? Tristemente, sí. Nos espera algo muy fuerte. Esta carta me está marcando una traición. Tenemos que tener el Dios en la boca. Mis amores, no podemos bajar la guardia. Vamos a orar mucho. No solamente para evitar una tragedia. Si no, amores míos, vamos a orar para que estemos bien en todo y cerrar este 2023 con bien. Porque, tristemente, la carta me está diciendo que muchas de las personas no van a terminar diciembre con paz ni tranquilidad. México y Argentina. Un mes de decisión en cuestión de política. Aquí me sale que Argentina, hay muchas personas que sí están contentos por el presidente, el nuevo presidente que tiene que ya va a tomar el mandato ya pronto, en dos o tres semanas. Pero hay otros que no están de acuerdo en unas decisiones que él quiere tomar. Tiene que tener mucho cuidado el nuevo presidente de Argentina, puesto de que el año que viene, y esto siempre inicia, esta carta me está indicando que le va a venir un atentado y no solamente un atentado. Veo que le viene algo como algo, una enfermedad, algo que él pasó años atrás y que ahora nuevamente vuelve esa enfermedad a este señor. Muy querido por muchos y por otros como que no. El pueblo de Argentina tiene miedo. ¿Y ahora qué va a tomar en cuenta este nuevo presidente? El pueblo de Argentina tiene el Dios en la boca. Mis amores, tenemos que prepararnos, dice el ángel de la guardia, porque el mes de diciembre va a ser un mes no solamente de temblores. Para algunos países, lo que es Centroamérica, veo huracanes. Entonces, vamos a orar no solamente por Honduras, Guatemala, Salvador, también, amores míos, mundialmente, porque la madre naturaleza nos va a dar tremenda sorpresa. Yo lo he dicho, lo dije unos meses atrás, diciembre, un mes fuerte, el último mes del año, la cual, como dice esta carta, hay un volcán que se despierta, que va a estar en erupción. Y, mis amores, va a traer consecuencia en ese volcán Paranero y Febrero. Panamá, no bajen la guardia, no dejen de orar. Aquí me está marcando, vienen conversaciones. Panamá sigue con lo mismo de eso que si quieren hacer ese cambio, muchos que no quieren, la cual es cierto. Pero, Panamá no termina este mes de diciembre, el mes que viene, no lo termina muy bien, para nada. Veo muchas, muchas lágrimas, esperando un milagro por Dios. Ay, mis amores, honestamente, honestamente, es un mes fuertísimo. Yo quiero ver qué es, en realidad, lo que nos espera. Si ya no va a haber más pandemia, ya no vamos a estar enfermándonos, la cual, en esta carta, me está indicando, tiene algo nuevo. De diciembre, depende, muchas cosas. Aparte de un cambio en política, veo aquí, mis amores, que algo se está cocinando, algo está en el horno, para darnos la sorpresa antes de febrero. Yo sé que ustedes siempre se recuerdan de mí, y es cuestión de la salud. ¿Qué cambio? Viene un cambio muy fuerte. Tiene que ver con el dinero. Aquí me sale el diablo, mirenlo, haciendo de las suyas. Una persona del poder. Y me sale que es aquí, en Estados Unidos, tomando decisiones, la cual va a afectar a otros países. Pero, hablando de países, voy a terminar con estas dos cartas diciendo, Rusia, vamos a hacer una oración por Rusia. Rusia va a tener conflictos nuevamente en el mes de diciembre con Ucrania, y no van a comenzar el 2024 bien. Esto va a afectar mundialmente a muchos países. Entonces, viene tomando decisiones Rusia, hay algo que vuelven otra vez, y ojalá no se arme la guerra. Imagínense ustedes, como Israel, ojalá por allá, ojalá que no. México, un temblor, veo y siento un temblor para el norte de México, mis oraciones para este país tan bello que me ha dado tanto. También veo pérdidas, dos pérdidas para el mes de diciembre. Un pequeño temblor, se espera para diciembre en México lindo y querido. Miren, mis amores, en el mes de diciembre yo voy a terminar con estas palabras. Es un mes donde tenemos mucho que dar gracias a Dios, no solamente por las cosas buenas y también por las pruebas que mucho hemos pasado. Es un mes de reconciliarnos, es el mes del perdón. Vamos a orar para no llevar las cosas que hemos pasado, las malas, las que nos han afectado para 2024. Porque en el 2024 va a ser un año muy fuerte los seis primeros meses del año. En las predicciones del año que entra, yo les voy a decir de que muchos tenemos que cuidarnos. Mis oración para cada uno de los países que he estado diciendo, mis oraciones para Argentina, para que este nuevo presidente tome las mejores decisiones y no afecte pues a todo un país. También que no le pase nada porque si veo que más adelante él va a venir teniendo un atentado. Mis oraciones no solamente para México, mis oraciones mundialmente para cada uno de los países. Si el video le gustó, les invito a que uno de ustedes a que se suscriba a mi canal si aún no está suscrito. Como siempre que me voy, me voy dando las gracias y dándole las peticiones. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a uno de ustedes para arriba. Nunca los de caer para abajo, pero que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.